¡No! 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 Me sentiría aliviado cuando dejemos la bella durmiente aquí. Reed también. Su gente está junto al helicóptero lista para marcharse. Estará impaciente. Verá, Coronel Prentiss. Le he traído lo más rápido posible. Lo ha hecho bien, Oscar. Tom Reed es un hombre impaciente. Eh, Coronel. Verá, no quiero dar la lata, pero tengo que hablar con usted de dinero. Suponía que Cobin se ocupaba de ello. Bueno, sí, señor. Pero como ha habido cambios, ya sabe. Más pasajeros, más equipo y un plan de vuelo más largo. No discutamos, Oscar. ¿Por qué no habla con el señor Reed? Se ocupará de usted. Estaba claro que alguien quería hablar con Sam. Por eso se tomaron la molestia de montar todo el tema de Cobin. Por eso le drogaron y le llevaron volando a casa. Necesitaban que estuviera Groy cuando le desembarcaran en el aeródromo privado de Blue Ridge. De lo contrario, habría destrozado el lugar solo con sus manos. Está despierto. El combustible no es gratis. Coronel Prentiss, Comandante Robertson, no hay tiempo de charlar. Según el horario, sus hombres deberían estar en marcha. Todo está operativo, Director. Hemos iniciado el despliegue a las 9 horas esta mañana. Bien, ustedes ocúpense de lo suyo. Yo regresaré a hacer Ekelon para preparar las cosas. Nuestra gente lo hará. Nunca lo puse en duda. Ahora, caballeros, si nos disculpan, necesito hablar con la señorita Grinstotting. Hay un cabo suelto que debo hacer. Claro, Comandante. Bien, Fischer es todo tuyo. Lo empaquetaste bien en Malta y ahora lo desenvolverás aquí. Averigua lo que sabe de los P.E.M., cómo lo sabe y por qué persigue a nuestro amigo el señor Cobin. Llevará un tiempo, Tom. Está entrenado para resistir interrogatorios. Te estoy autorizando a usar cualquier método de persuasión, químico o de cualquier tipo. Consigue la respuesta y deshazte de él. Esta vez termina bien el trabajo. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Haz el trabajo y llámame cuando tengas algo. Estaré en la central. Escúchame. Trabajo para la presidenta Kaguel como infiltrada en Cerekelon. Reid es el nuevo director y trabaja con nuestro anfitrión, un ejército privado llamado Black Arrow. Van a enviar tecnología rusa de pulso electromagnético desde Malta. Reid está bloqueando cualquier tipo de investigación. ¿Rid se salta a la presidenta? Le protege alguien de muy arriba del gobierno. Y la presidenta no saca nada por la vía oficial. Sabemos que están en la etapa final de algo muy gordo, pero lo que no sabemos es qué o dónde ocurrirá. Curioso. Nunca pensé que te interesara tanto el trabajo de campo. Vale ya. Necesito que hagas esto. Si yo hago un movimiento, adiós a mi tapadera. Pero tú estás fuera libre para actuar. Yo ya no hago ese tipo de cosas. Díselo a los hombres que mataste en Malta. Ahora. O piensan que te soltaste y me atacaste. O estoy muerta. Que parezca real, Sam. Golpea. Haz lo que debes hacer. Grimm, deja que te recuerde que dejé este juego. No lo dejaste. Solo hacía falta una pista sobre ella. Una pista sobre Sara y entraste al juego de cabeza. ¿Qué es lo que sabes de Sara? No. Sé que está viva. ¿Qué tal para empezar? Mientes. Sara murió. Lambert me lo dijo. Y su palabra valía más que la tuya. Está viva, Sam. Y sé dónde está. Lo he sabido siempre. Estás mintiendo. ¿Por qué iba a creerte? Porque mi gente la tiene. Si me ayudas, podrás verla de nuevo. Si no, no está en mis manos. No me mientas en esto. O te mato. ¿Me has entendido? Juro que te mato. Sam, llevo mintiéndote todos estos años. Vale. Yo... Bien. Está bien. Buen trabajo. Cállate. Ven. Mi coche está fuera de la valla de seguridad. Es un T-208 rojo. He desactivado el localizador GPS. Cerekelon no podrá encontrarlo. Y llévate esta cámara. Está conectada al móvil. La señal está encriptada. Por si te sientes sola. Por si puedo conectarte con Sara y comprobar que está viva y sin un rasguño. Ahora hay que sacarte de aquí sin que vayan tras de ti. El C-4 te servirá. Hay paquetes fuera. Cógelos y llámame. ¿No me das el arma? Piensa bien a quién disparas. Sí, eso haré. Mejor tú que yo. Steve Deckeron cogió a un tipo que ya era un cabrón homicida en un 90% y le convirtió en una maldita máquina de mata. Y entonces le trajeron aquí. ¿Por qué? Cajo el... Grim, tengo el paquete. Vale. Este es el plan. No podrán rastrear mi coche por GPS, pero hay un helicóptero en la zona con el que podrían seguirte. Me hará volar en pedazos. Estamos tan lejos de todo que nadie se daría cuenta. Inutiliza el helicóptero o no irás a ninguna parte. Entendido. De momento no provoco la detonación. Unidad 3, inicio. Tenemos protección al 100%. No hay que arriesgarse con estas cosas. ¿Pero tú crees que funcionará? No lo sé. No me gustaría pilotar este pájaro y enterarme por las malas de que no funciona. No sé si secará a tiempo. Espero que sí. Tenemos que probar el equipo antes de lo esperado. Pues sigamos poniendo capas. ¿Cuándo crees que estará listo? Pronto. Es lo que siempre dices. Y nunca me equivoco, ¿no? ¿Y qué es esto, por cierto? Bien. 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 Eso por no mirar arriba. Tengo que irte a arruinar. La mirada está limpia. Repito, mirada es enmarca. La mirada está limpia. Bien. No, no, no. No, no, no. Tío, esto no me gusta. Atención, chicos. Tenemos un intruso por aquí. Vamos a encontrarte. Estad alerta. El que lo ha hecho no andará lejos. Vamos, sal. Este sitio es peligroso para ti. ¿Cómo en la puta? Voy a buscar al que ha hecho esto. ¡Ríndete, imbécil! ¿De dónde estás? ¿Eres nuestro prisionero intentando escapar? Que te jodan, no lo harás. Todo parece tranquilo, pero estad alerta, por si acaso. No estoy para jueguecitos. ¡Sal ya! ¡Sopla pollas! ¡Mierda! No me hagas registrar de arriba a abajo el aeródromo para encontrarte. ¡Hostia puta! ¡Eres hombre muerto! ¡Hay un intruso! ¡Acabemos! No te molestes en esconderte. ¡Sé que estás aquí! ¡Sé que estás aquí! El punto más débil. ¿Dónde están? Uno está dentro de una barraca. Se ve al entrar al edificio. Entonces empezaré ahí. Atención a todo el personal. La cantina permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Se ve al personal que está prohibido el uso no imprescindible de vehículos militares. Se tomarán medidas disciplinarias contra que hay un transporte militar para un nuevo operado. ¡A tomar por culo! ¡Voy a entrar a por él! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrar a ese cerdo y matarle! ¡Adelante! ¡No serás el primero en ser enterrado bajo los refugios! ¡Ah! ¡Deja de esconderte! ¡Puedo verlo! ¿Dónde se ha metido? ¿Crees que te puedes esconder de mí, cabrón? ¡Te equivocas! Estad alerta, muchachos. Parece que se ha marchado, pero podría volver más tarde. ¡No deberías haberte quedado con la chica, Fisher! ¿Dónde ponemos? Dispensaos y buscadle. ¿Estará cerca? Estaré quieto, a ver si puedo verle desde aquí. Yo haré guardia aquí. Vosotros seguís buscando. ¡Eso está ahí! ¿Incenta robar un avión? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Encanao, en plan! ¡Maldita sega! ¡Aburros a las ovejas, Fisher! ¡Fersaos! ¡Vamos a dar por culo a ese tío! ¡Vamos, nenaza! ¡Señale tu culo a los pilotos! ¡No puedo verle! ¡Es un pudo fantasma! ¡Sí, escóndete! ¡Que como te coja, te voy a dar por culo! ¡Maldita sea! ¡No puede haber ido lejos! ¡Buscadle! ¡Eres un prisionero muy... ¡Oh! ¡Maldita se nos ha escapado! ¡Vigilar bien e informar si hay novedades! ¡Deja de tocarme los cojones! ¡Que aún no he acabado contigo! ¡Un cojones se nos ha escapado! ¡Atentos todos! ¡Vigilaré desde aquí a ver si le encuentro! ¡Vigilar es infeliz... ¡Buscúrpate esa, hijo de puta! ¿Y ahora? ¡Eres muy gracioso! ¡A ti que te vas a reír! ¡Venga! ¡Demuéstrame lo que vale! ¡No podrás esconderte siempre! ¡Hombre! ¡Mira el arma y líbele! ¡Ahora! Repisad el área, encontradle y metedle una bala entre las cejas. ¿Buscas un avión, pitcher? ¡Sal, que te voy a volar la cabeza! Dicen que eres un cabrón malnacido. ¡Venga, demuéstralo! ¡Este cabrón me está hinchando las pelotas! ¡Seguid buscando! ¡Pero que estés cagado de miedo, porque allá voy! Nada que informar. Parece que el río se ha alargado. ¡Están alertas! ¡No hay energía! ¡Poned en marcha el generador de reserva! ¡No veo! ¡Buen trabajo! ¡Bien! Mi coche está... ¿Qué es lo que no me has contado? ¿Qué es lo que no me has contado? ¡Buen trabajo! Bien, mi coche está aparcado fuera. Aparcamiento principal. Pero mucho me temo que no irás lejos. ¿Qué es lo que no me has contado? Hay una antena de satélite ahí con enlace a un avión espía privado. Usa D4 para eliminarla. Creí que el coche estaba limpio. Lo está. Pero pueden verlo desde el satélite. No necesitan GPS. Vale. Y mientras piensas, ¿qué has olvidado de contarme algo más? ¡No me hagas registrar de arriba a abajo el aeródromo para encontrarte! No sabemos qué ha causado el problema. Habrá que estar atentos por si acaso. Deja de esconderte, gallina. Sé que estás aquí. Si alguien se ve, ¿qué sirve? ¡Sal ya! Voy a poner patas... ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda! Grimm, me he ocupado delante. Es hora de sacarse. Mi coche está fuera de la verga. Los vehículos de personalidad... Bien pensado. Está claro que no te ha atizado el fuerte. ¡Hay que encontrar a ese tipo! ¡Guillab! ¡No he quitado el uso de fuerza! ¡No he quitado el uso de fuerza! ¡No he quitado! ¡No he quitado el uso de fuerza! ¡No puedo darme, pero seguro que está cerca! ¡Venga! ¡No he quitado! ¡El prisionero está... Repito, el prisionero está libre. Sam, malas noticias. Sara está bien, pero debo retrasar la llamada que te prometí. Déjate de juevecitos y no vuelvas a llamarme hasta que tengas a mi hija al teléfono. ¡Atención! El prisionero ha sido entrenado para el combate. Está bien armado y es muy peligroso. ¡No se va a a entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Recargando! Tomas el pelo y de coña voy a entrar. He montado una buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguridad Paladin 9, Víctor Costial habla. Vic, soy Sam. Estoy en la ciudad. Te necesito. Si necesitas ayuda, será mejor que nos veamos. Oye, ¿qué demonios está pasando ahí? Supongo que reconoces el sonido. ¿No te recuerda algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!